La enfermedad que como decían mis compañeros, una enfermedad que mata y lo peor de todo que es una enfermedad silenciosa, al menos así fue calificada por expertos, por profesionales, porque es una enfermedad que de a poco va consumiendo con la vida de la persona quien la padece. Por eso que nuestro tema del día es la diabetes, la enfermedad silenciosa. Ya está habilitado nuestro número de whatsapp al 0981 169744 Ustedes pueden hacer todas sus preguntas porque aquí en el set ya está una profesional que va a respondernos acerca de todo esto. ¿Es así Ale? Efectivamente, César. Y mucha gente se pregunta si es que uno padece de diabetes ¿Se puede vivir con la enfermedad? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Hoy está con nosotros justamente la licenciada Silvina Gómez que es nutricionista pero además Silvina, digamos, padece de diabetes y está conllevando esta enfermedad por más de 30 años, Silvina. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, muy bien, muchas gracias. Había algo que decir ahí, que es una enfermedad silenciosa siempre cuando el paciente no quiera enterarse de lo que pasa. Claro, cuando oculta la realidad. Es decir, hay una cuestión que siempre digo, que el paciente cuando está en negación es muy difícil tratar la enfermedad. El paciente educado, el paciente entrenado, un paciente que puede vivir mucho más años inclusive que una persona normal. Es verdad. Entonces, tenemos que sacar ese mito de que es una enfermedad silenciosa, sino al contrario, tenés que enterarte, tenés que manejarla, tenés que saber cómo lidiar con esto que es tener glucosas altas o glucosas bajas, hacer preguntas. El paciente es un paciente muy abúlico. El paciente se va al doctor y le deja la vida al doctor. El doctor tiene 400 pacientes. Entonces, el paciente tiene que hacerse cargo también de su enfermedad. Tiene que preguntar, tiene que saber, tiene que educarse. Es una enfermedad que necesita mucha educación. Yo creo que yo, todo parte, licenciada, me vas a corregir en el deber ir a hacer, por lo menos anualmente, un control médico, análisis de sangre. Claro, o sea, imagínate que no acostumbramos a hacer eso. Y yo creo que ahí cabe el término enfermedad silenciosa porque no sé qué me pasa, me siento así, me siento... Y había sido, lastimosamente, hace tiempo, estaba padeciendo esta enfermedad. Usted me hablaba del momento de enterarse, deja de ser silenciosa o debería dejar de ser silenciosa y empezar a vivir con ella. Es que no es que, desde el momento que uno se entera, en los análisis clínicos va saliendo los rangos de glucosa. Cuando ya está en un límite superior, es decir, el tope es 10, 100, perdón, y el paciente ya viene con 103. Al año siguiente viene con 110, con 130, así, va avisando el cuerpo, el cuerpo habla. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo traducirlo porque no nos vamos a profesional, o no hacemos caso de los análisis clínicos, o directamente no nos importa. En tus casos particulares, o sea, ¿cómo vos te diste cuenta? ¿Y hace cuánto tiempo fue que te percataste de que tenías diabetes? Yo tengo una diabetes que se llama diabetes tipo 1, es muy florido, los síntomas son demasiado floridos. Es decir, a la semana ya te das cuenta que el paciente es diabético, ¿verdad? Es decir, te tomas muchísima agua, orinas mucho, perdes muchísimo peso, es decir, se nota rápidamente, te toca un... Algo está pasando. Exacto. En un niño, es decir, a mí me tocó cuando era niña. Entonces, cuando uno es niño, de repente, ya tiene que... Lo primero al llegar a una sala de emergencias, que todavía, lastimosamente, en un país como el nuestro, hay muchos déficits, muchas falencias, se tienen que tomar los signos vitales y la glucosa es lo primero. Claro. Y muchas veces esto, a veces, ni pasa. El paciente está ahí, se desmaya, se descompensa, colapsa, entra en coma y resulta ser que tenía diabetes. Entonces, son muchas cosas las que tenemos que ir hablando. Yo tengo demasiados años adentro de lo que sería el área de diabetes. Soy educadora diabetológica, aparte de toda la parte nutricional, porque nos falta mucha educación. En tu caso, ¿vos ya sos una paciente de insulino dependiente o no? Desde el inicio. Desde el inicio. Desde el inicio. Tipo 1, son pacientes que usan insulina desde el inicio, porque es un factor que tiene que ver con autoinmune. El cuerpo destruye las células beta, que son las que producen la insulina, y uno se vuelve diabético tipo 1. Y deja de producir eso. Deja de producir insulina. Ale, licenciada, disculpadme que interrumpa, y me gustaría que sea bien dinámico, ¿verdad?, del programa, y aprovechando su conocimiento. Y quiero leer la primera consulta que está haciendo la gente y habla acerca de lo que está mencionando. Buenas tardes. Cuando uno sale temprano y no puede poner la insulina, ¿se puede poner luego? Claro, lo ideal sería que la insulina se ponga en un horario fijo, porque la insulina se pone uno cada 24 horas. El cuerpo funciona cada 24 horas. Entonces, si mi horario es a las 8, debería de ponerme todos los días a las 8 la insulina para que mi metabolismo funcione correctamente. Eso es inyectable. Las inyectables, las se llaman insulina basal. Insulina basal es insulina de base para que el cuerpo funcione. Y que vos misma te aplicas, ¿verdad? Que uno mismo se aplica. Claro, es bastante sencillo. Hay varios tipos de insulina. ¿Y qué pasa si, bueno, como usted dice, cada 24 horas debe ser la aplicación y que por A o B motivo no puedo llegar a casa, ¿se puede pasar? Se puede poner más tarde. Lo que no se puede es obviar, porque si no, toda la noche o toda la madrugada ese paciente va a tener hiperglucemias. El problema grave en diabetes, ¿saben cuál es? Que el paciente no toma conciencia de sus números de glucosa. No se controla, no tiene el hemoglucote. La alimentación, lo que más le cuesta es la alimentación. Exacto. Pero cuando el paciente empieza a dimensionar los números de glucosa, a veces dice, tengo alto, pero no le da mucha importancia. El tener alto la glucosa laña mucho las venas coronarias del corazón. El 99,9% de los diabéticos se muere del corazón. Se murió de un paro del corazón, te dicen. No, se murió de un mal control de la glucosa que le derivó a un paro del corazón. O sea, la diabetes derivó en esa situación. Exacto, el 99,9% no sé, no moriremos de problemas cardíacos. Pero es cuando yo tengo muchas fluctuaciones. Lo que tiene que ver con mis venas coronarias, desgastan, se lastiman, se arruinan. Entonces, es un corazón dañado de por sí. Por eso siempre hay que tratar de mantener los números dentro de rango. Licenciada, lo que escuchamos coloquialmente es, los diabéticos no tienen que consumir azúcar. Hasta ahí escuchamos. Claro. ¿Qué más sería? Que un error. Porque uno dice, el diabético no tiene que comer azúcar, pero come todos los carbohidratos restantes. Todo lo que sea carbohidrato se transforma en glucosa. Come 10 kilos de rosquita, palito, mandioca, batata. Y al fin y al cabo, dos horas, pues la glucosa entra en 500. Porque todos los carbohidratos... Igual es que yo me iba a ganar porque comes mucha rosquita. Claro. Todos los carbohidratos se transforman en glucosa. ¿Y qué puede comer un diabético? El diabético puede comer de todo, siempre y cuando entienda cómo manejar. Porque hay una dinámica entre lo que come y la cantidad de medicación que toma, ya sea insulina o medicación oral. Nosotros hacemos algo que se llama contar los carbohidratos. Yo cuento los carbohidratos y me pongo la insulina por lo que como. Yo puedo comer algo dulce siempre y cuando sé qué carbohidratos tiene y cuánto me tengo que poner la insulina. Y hacer la suma, ¿verdad? Claro, o la suma en la edición. O sea, qué tan importante es, y en eso que mencionaste, necesito que hay que poner un poco de énfasis, de que una persona que ya tiene la enfermedad, que ya sabe que es diabético o diabética, lleve ese control. ¿Y cómo se hace? En tu caso, ¿cómo lo hace, digamos? En línea general, un paciente diabético tiene que hacerse controles del hemolucotés. Los controles se hacen antes de comer y dos horas después de comer. Todos los días. Claro, porque yo tengo que también chequear si la medicación que estoy tomando es correcta. Porque uno toma nomás la medicación y uno sabe si la dosis está bien, si funciona dentro del periodo de mi digestión de alimentos, si mis resultados posprandiales después de comer están dentro del rango o no. Entonces, eso también me sirve a mí como un check-up, es decir, para chequear qué estoy haciendo con la medicación. ¿Cómo se controla eso? El hemolucotés es un aparatito que todos los diabéticos deberíamos de tener. Yo tengo mi cartera todo el tiempo. Tengo que tener fácilmente en el hogar, uno lo hace. No, es decir, no en el hogar, tenés que tener con vos. Si yo estoy manejando y me sube la glucosa, tendría que controlarme y corregirme. Es un lápiz. No, es un aparatito, tendría que mostrar, ¿verdad? Es un aparatito que tiene unas tiras. Ah, sí, lo que usan en los hospitales normalmente. Exacto, lo que usamos todos los diabéticos. Imagínate que el otro día Ale se pasó llorando porque le dolió y ustedes se tienen que hacer ese control todo el tiempo. ¿Pero duele la licencia? ¿Duele un poco? No duele, está mal hecho si te duele. Primero que te voy a explicar por qué. Dios mío. ¿Qué haces en mi forma? Las pinchazos se hacen a los costados del dedo, nunca en el medio. Siempre te hacen en el medio. Ah, es más sensible de la mano. ¿Entonces la enfermera del ministerio me hizo a propósito? Hola. Acá no, al costado, ¿verdad? A los costados, mirad cómo están. Licenciada, licenciada, te acerco tu cartera, ¿me permitís? Así vemos el equipo. Ahí de hecho vemos en imágenes ya lo que es el aparatito, pero en foto, ¿verdad? Ahora nos va a mostrar a la licenciada en vivo. Y también aclarar un punto, licenciada, porque todos los diabéticos deberían de tener eso, pero tiene su costo, no es barato. Es una enfermedad cara lastimosamente en países como los nuestros. Eso es lo que tengo que decir porque es verdad. ¿El IPS, por ejemplo, no regala a sus, o sea, no da gratis eso a los asegurados que tengan enfermedad? El ministerio sí da. El ministerio tiene un programa que se llama Programa Nacional de Diabetes que da muchas cosas a los pacientes diabéticos que están en una lista. El tema no es tanto tener el medicamento o tener los aparatos o tener toda la última tecnología, es tener educación. Claro. Yo tengo pacientes desde sumamente humildes hasta pacientes extremadamente ricos que no saben ni usar un aparato de molécula. Claro, eso pasa. A mí lo que me toca muy de cerca, me tocó ya ver en niños que ellos mismos aplican su insulina. Todos nos ponemos. Ah, acá está. Y nosotros, esto voy a poner acá. Es que pasa que la diabetes agarra rangos muy altos, desde niños embarazadas, porque en el embarazo también se puede desarrollar diabetes que se llama diabetes equitacional. Pues no soy diabética, pero en el embarazo tenés. Y son embarazos de altísimo riesgo. Yo trato todos los días en el consultorio mujeres embarazadas con diabetes equitacional. A ver, para entender un poco, porque se nos saltamos, digamos, las preguntas más básicas. ¿Cuánto tipo de diabetes existen? Bueno, se clasifican miles de tipos de diabetes, porque depende mucho de la cuestión genética, porque es una enfermedad genética, ¿verdad? Pero las tres más importantes son diabetes tipo 1, que es de niños en gente joven, diabetes gestacional, que es durante el periodo del embarazo, de la mujer desarrolla por una resistencia a la insulina, que hace por una hormona del embarazo, y la tercera es la diabetes tipo 2, que es la mayor hay en el mundo, ¿verdad? Que somos, en total, en el mundo somos más de 400 millones de diabéticos. ¿Y la tipo 2 por qué es la más común? La tipo 2, hay dos cuestiones. La tipo 2 se da una por una cuestión genética y la otra es por obesidad. Y hay un rango de obesidad a nivel mundial que es altísimo. Sí, hace poco salió un estudio de la cantidad de obesidad que tenemos hoy en día en nuestro país, el porcentaje es muy alto. Porque a mayor volumen corporal yo tengo que cubrir muchos tejidos, y el páncreas es un órgano chiquitito que tiene que cubrir todas las células del cuerpo con insulina, y hace resistencia y el paciente se vuelve diabético. Licenciada, acá hay otra pregunta de la gente que se está manifestando, y dice, ¿qué frutas no se pueden consumir si uno tiene diabetes? Eso es un gran mito, porque hay demasiados mitos a nivel nutricional que sí que no en diabetes. Yo puedo comer todas las frutas, lo que no puedo comerme es el cacho de banana. Ok. No puedo comerme 400 piñas. Todo está en la porción. Las porciones, es decir, puedo comer una manzana, puedo comer todas las frutas que quiera, siempre y cuando las porciones sean respetadas. Ahora, ¿por qué necesidad? Yo tengo un pariente, por ejemplo, que es diabético. Todos tenemos, te quiero contar. Sí, ¿verdad? No hay uno que se salve. Una cuestión, si bien es cierto, tiene periodos en los cuales se cuida la alimentación, hay veces que obviamente explota de nervios y dicen, ya no quiero cuidarme más, y una o dos semanas, digamos, come mucho. Ahora, come mucho es un decir, porque se come todo lo que hay. Y ya, digamos, algo exagerado, y parece como que no se calma la ansiedad hasta que no se come todo lo que hay en la mesa o lo que esté disponible. Más que nada no da ansiedad. La glucosa fuera de rango da un hambre voraz. Es un hambre que no se puede controlar. Realmente hay que, es decir, tenés que estar en la piel de un diabético para entender cuando el hambre es tan terrible y tan voraz. Cuando la glucosa está alta, tenés hambre 24 horas al día. Dios mío. O sea, querés comer todo lo que hay. Comés todo lo que hay y no te sacian, no te sacian. Y el comer todo el tiempo hace que tu glucosa siga estando mucho más alta. ¿Y cómo se lucha contra eso, licenciada? Educación. No hay alguna partillita que te ayude. No, no, sinceramente, yo tengo muy buen resultado con los pacientes porque son pacientes que se hacen cargos, se empoderan. Yo siempre digo que hay que empoderarse de lo que uno tiene, porque algunos tenemos diabetes, otros tenemos celiaquía, otros tenemos mil enfermedades. Claro, varios temas de metodología. Lo que uno tiene que hacer es dejarse de tonterías y decir, bueno, mi vida vale, me tengo que respetar y empezar a cuidarme porque cuanto más información yo tenga, cuanto más yo sepa sobre esta enfermedad, menos complicaciones voy a desarrollar. Porque siempre digo esto a todos los pacientes y en línea general, en todas las conferencias que hago siempre, la dieta es una enfermedad demasiado cara, es demasiado cara, porque empieza una complicación y tenés todas. Si el paciente no se quiere cuidar, por lo menos por la familia, porque si no terminan haciendo polladas, rifas y no sé qué, para sostener un paciente que ya está enfermo. Que si se hubiese cuidado, no hubiese tenido las complicaciones que tiene hoy día. Porque es una enfermedad que se puede llevar bastante bien, se puede vivir súper bien. Habían hablado del tema del deporte. Hacer deporte es obligatorio en un paciente diabético. Lo tiene que hacer. Es obligatorio. Pero ¿cuál es el porcentaje, licenciada, de pacientes diabéticos que sí cambian ese estilo de vida y dejan el sedentarismo? ¿Es alto o es bajo? Bastante alto en pacientes educados, te diré. Es decir, pacientes que tienen la información, tienen la educación, tienen el tratamiento, se empoderan de su enfermedad. Somos muchos los pacientes que nos cuidamos. Licenciada, yo esta pregunta que le voy a hacer me imagino que es bien Paraguay. ¿El diabético puede consumir bebidas alcohólicas? El diabético, educado siempre, y cuando puede tomar bebidas alcohólicas. Mis pacientes con educación sí pueden tomar. Lo que no se puede es abusar de nada. Todo está permitido. Todo está permitido siempre y cuando el paciente tenga educación, sepa cuánto tiene que comer, cómo tiene que comer, qué combinaciones tiene que hacer, cuánto de alcohol puede tomar. Eso es súper importante ante cualquier cosa, no solamente siendo diabético. Ante una herida, doctora, ¿cómo actúa un diabético? Las heridas son algo fundamental. Si vos tenés la glucosa alta, esa herida se puede descomponer. Simple y sencillo, porque es un foco de azúcar para cualquier bacteria. Yo comentaba que a una prima mía le tuvieron que amputar una pierna hace poco. Lastimosamente. Es un paciente que no... Eso es lo que pasa, que me pasa mucho a mí a nivel nacional. Se trata solamente del foco y no del conjunto. El paciente en conjunto tiene problemas. El paciente en conjunto está con la glucosa mal. A ese paciente hay que bajarle la glucosa, hay que corregirla, hay que controlarle, hay que monitorearle. Si posiblemente no hubiese pedido la pierna, se hubiese hecho un trabajo así, interdisciplinario, bien concreto. El problema es que todo se hace así, medio al voleo, es muy light. Y también hay mucha gente que espera, ¿verdad? Tener algún tipo de situación como esa que ya es inevitable y ahí recién va al médico, ahí recién como que toma en serio. Por eso, yo te refería a que la gente se focaliza, por ejemplo, lo que decía Arturo, una herida, taputa en el pie, taputa en la pierna. Y ahí como que, ah, bueno. Pero si vos ya te amputan un pie, sinceramente después podés tener problemas renales porque una cosa va a seguir a la otra. Un paciente que ya se le amputa el pie, ya seguramente tiene toque renal, ya seguramente tiene problemas en la vista, ya seguramente. Es decir, es una cosa que no para. Por eso cuando uno tiene que tomar conciencia. Es decir, yo si tengo una herida, tengo que cuidar, tengo que ver, tengo que controlar mis números, llamar al médico. Si el médico no me hace caso, cambio de médico. Es decir, yo no puedo dejar mi vida en manos de otros. Mi vida me depende a mí. Si tengo un error o algo. Otra pregunta que está haciendo la gente, licenciada, dice, ¿qué puedo hacer si ya me aplico la insulina y luego mi glucosa sube a 3.70? Eso hay que ir controlando. ¿Qué come? ¿Qué dosificación está teniendo de insulina? Porque cada paciente tiene su dosis específica. Es según el volumen corporal de cada paciente. Y segundo, su medicación oral. Yo me puedo poner insulina para funcionar, pero cada vez que como, yo necesito o tomar medicación para digerir el alimento o ponerme insulina para digerir ese alimento también. Yo con insulina basal no digero los alimentos. Es solamente para que yo funcione. Pero para el resto tengo que hacer el acompañamiento. O sea, se debe complementar el tratamiento. Todo se complementa. Es decir, solamente uno, ponerme insulina no es solamente la única solución. O tomar la pastillita y no, es decir, tengo que controlar mis números. Si mis números no bajan, es porque algo no está bien. Es decir, o la dosificación no es correcta, o lo que come el paciente no está bien. Es decir, todo tiene un por qué y un para qué. Todo es un equilibrio dentro de lo que sería diabetes. Y ese paciente tiene que saber. Y bueno, y es cuestión de adaptarse nomás también, porque así de repente te escuchamos y decimos, wow, todos los días está aplicada, wow, tenés que controlar, pincharte el dedo. Pero es cuestión de rutina. Yo tengo una hija también celíaca y toma medicamentos, como decir, para digerir, para esto, para lo otro, la comida que come súper estricta. Es cuestión de hacer hábito y ser responsable es que se trata de tu vida. Nada más y nada menos que. Exacto. Es que yo no puedo dejar mi vida en manos de otra persona. Mi vida es mía. Y es lo más valioso que tenemos. Yo siempre digo, tengo pacientes de todo tipo y le digo, puedes tener el dinero que tengas, puedes tener lo que sea, pero la salud es lo único que no puedes perder. Y decía, ¿desde qué punto, digamos, o cuando te mide cuánto es la glucosa, uno tiene que empezar a preocuparse? Si hoy estoy por debajo de 100, pero ya estoy por encima de tal rango, digamos, ya tengo que preocuparme, ¿y cuánto sería ese? En línea general, los análisis clínicos se hacen en ayunas, se hacen más o menos 8 horas de ayuno, ¿verdad? Y a la mañana te toman todo el rango de lo que te miden, ¿verdad? Si la glucosa está en 99 o 100, estás en el límite superior. Ahí hay que prestar atención o tendrías que bajar de peso o ver qué está pasando porque realmente estás en un rango ya prácticamente fuera. Y eso va a tener que subir siempre, nunca para abajo. Y si seguís subiendo de peso y comiendo mal, seguramente vas para diabetes. Ahora, si ya vas de 100 para arriba o hasta 110, se llama prediabetes. Ya estás ahí en el pie inicial de diabetes. Y ahí todavía es sin insulina, ¿verdad? Ahí todavía es insulina. Hay un rango donde no se aplica ni insulina. Claro, en prediabetes es dieta y ejercicios. Bajar de peso, hacer ejercicio y hacer dieta y tratar de mantenerte, ¿verdad? Cuando la glucosa supera, eso ya estamos en diabetes. Sí. Y la diabetes se tiene que cuidar. Es decir, la gente cree que porque no siento o porque no veo no existe, pero siempre está ahí. Claro. Y eso es algo que uno no puede negar porque después a lo largo cuando te toca una complicación, te tocan todas. ¿Y cuáles son síntomas para la gente que está viendo, repite? Bueno, uno de los principales síntomas es que uno se cansa muchísimo. Es decir, camina dos pasos y ya no puede ni respirar porque hace algo que se llama cetosis. Que sale mucho de la cetosis todo el tiempo. Que es lo que nos dijo la otra vez la nutricionita que vino a hablar de esta keto. Exacto. Por eso la keto no es recomendada en diabéticos. Muchas veces escucho, inclusive acá en el medio y qué sé yo, keto para diabéticos, me desmayo, me sale la sangre. Digo, por favor, no. Bueno, la cetosis es algo que, por ejemplo, saca mucha oxigenación a nivel corporal y la cetoacidosis en diabetes es peligrosísima. Muchos pacientes se pueden morir. Exactamente. Haciendo una dieta sin control. O sea, el cansancio es el primer síntoma. Después. Cansancio, tomar muchísima agua. Sed, 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 agua, agua. Perder peso cuando comes como un león, imposible. Solamente si tienes un mal control. Si tienes muy mal control de la diabetes. Perder peso, orinar mucho. Polidipsia es cuando uno toma mucha agua. Poliuria es cuando uno orina mucho. Y también el tema de que siempre pasa mucho. Hay mucha arritmia a nivel cardíaco también. Bueno, ya no me queda casi tiempo, licenciada, pero para mostrar nomás ya que trajimos acá los elementos que componen. Pinchale a Ale, por favor, doctora. A ti voy a pinchar, porque la gente no te va a dormir. Ay, no vaya a llorar. Vamos para mostrar nomás. Arturo, Arturo. Las tiras. Ah, levantate. Esta es la lapicera para pinchar y este es el aparatito. Ah, pero disculpe, yo no sé si usted puede usar eso en otra persona que no sea usted. Ese, cambia la aguja. Claro. Ese, cambia vamos a usar la misma aguja. Y si es para vos mismo. Para mí, para los pacientes cambios. Ese sería un paciente en este momento mío. Claro. Bueno, acá. Yo sé para que veas que... No te vas a casar, tampoco te voy a tomar así porque no te vas a casar. No te tiembles, Arturo. Todo por mis compañeros de trabajo. Mostrate más. Te vale. Mostrate, hombre. Se hace súper rápido, licenciada. 5 segundos, 5 segundos. No tiembles, por favor. Vamos a hacer con tu miedo que explote la máquina. ¿Qué comiste vos hoy, señor? De todo. Ale, atájale por si se desmaye, ¿eh? Vamos a hacer la consulta acá. A mí me clavan así y me llaman yo. Ven, ven, ven cómo sangra. Es poquísimo. 105. Estoy ahí. No, pero vos estás re mal. No, no estás re mal. ¿Hace cuánto comiste? No. ¿Almorcé? Hace rato ya. Ah, bueno, sí. Un poquito fue de rango. ¡Ale! ¿Te acabaste de tomar un café con... Miquel tiene que irse contigo, licenciada. Ya te derivamos porque esto no está bien. Para nada bien. Bueno, después de esta prueba de glucosa de Arturo, que evidentemente no está en rango en casi nada, vamos a hacer una pausa no se lo se aprueba